El Real Valladolid se reivindica en Mallorca con una goleada y con Jonathan Pereira en plan estelar. El delantero gallego marcó tres de los cinco goles y dio el pase definitivo en los otros dos. Aún así, siguen terceros porque ni Betis ni las palmas aflojan. Victorias en balonmano para el aula ante el Castel de Felsi del Atlético Valladolid frente al Baracaldo, ambos en Huerta del Rey. Las chicas sufrieron más de lo esperado y es que aún no se han acostumbrado a la ausencia de Cecilia Cosío. El Quesos entre Pinares suma y sigue en su espectacular remontada liguera. En la primera parte los pucelanos iban a remolque de Lordicia, pero los de Diego Merino impusieron su juego en la segunda mitad.